Tenemos más información, señoras y señores, pendientes, Argentina en elecciones, allá son las 8.47, son 3 horas de diferencia, son las 11.47, qué descubrimiento, 3 horas, son las 11.47 en Argentina, obvio, por Dios, hombre. Shirley Calix, tenemos información sobre esta, corriendo, corriendo por la salud, corriendo por la salud, es una maratón en desarrollo, Shirley Calix tiene detalles. Buen día, Shirley. Muchas gracias compañeros en estudio, muy buenos días, mostrándoles imágenes de la media maratón que está realizando las Fuerzas Armadas de Honduras, vamos ahorita ya a la altura, en el anillo periférico, a la altura de la colonia San Miguel, esta es una media maratón corriendo por la salud, todos los fondos que sean obtenidos en esta maratón van a ser donados a instituciones benéficas y sobre todo a instituciones que estén en la lucha contra el cáncer. Aquí vemos una gran cantidad de atletas y también elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras que están participando en esta media maratón para poder apoyar a todos estos niños en la lucha contra el cáncer. Son cientos de atletas los que están participando, rapidito vamos a tratar de conversar con algunos de los que vienen ya en ruta, es una ruta bastante extensa, así es que los atletas pues vienen bastante animados y sobre todo dando ese apoyo, no es tanto ser el primer lugar, no es tanto eso, es apoyar. Un mensaje para los niños. Siempre apoyando a la juventud, este tipo de deportes porque fortalecen el cuerpo, la naturaleza, el equilibrio, el país nos necesita. Bien, muchas gracias, ahí rapidito nos vamos a ir deteniendo a los atletas en su ruta, pero están bastante animados, hay ciclistas, vienen familias completas, traen a sus mascotas, traen niños y bueno la importancia es apoyar compañeros esta lucha tan importante, la lucha contra el cáncer. Un mensaje, miren a mi amigo, viene bien atlético. Aquí estamos, mucho gusto saludarles, público que nos están viendo por televisión, buen día, te la perdiste, hoy hubiera estado aquí, hubiera participado, lucha contra el cáncer y en la maratón del medio kilómetro de la Fuerza Armada, sí, soy Armando Estrada, así que bendiciones y gracias por la entrevista, algo más. Usted ha participado ya en varias, lo hemos visto en varias maratones. Sí, ya he estado en varias, sí. ¿Cuánto fue el costo de la inscripción? ¿De cuánto fue la ala? Sí, la empira, para el público, no sé, para los militares. Hoy día estoy cumpliendo 64 años y a partir de hoy va a ser 21 kilómetros en cada departamento de Honduras, por lo menos voy a terminar ya por el mes de abril del otro año, pero va a ser una bendición, ¿verdad? No porque me mires de tercera edad que no se puede. Te incito que tú que tienes 50, 40, métete al ejercicio para que podamos apoyar en estas maratones porque son benéficas para niños, para mujeres de cáncer, todo eso. Muchas gracias, amigos, continúe con su recorrido. Muchas gracias, miren, es el ejemplo a seguir, no importa la edad, hay que apoyar. Compañeros, más adelante vamos a estar realizando otro contacto desde otro sector, viendo cómo avanza esta media maratón y todos los fondos logrados en esta media maratón van a ser donados a instituciones benéficas que están en la lucha contra el cáncer. En cámaras de mi compañero Gerson López, regreso con ustedes. Gracias, Chirpe Cali, qué espíritu de vida el de ese compatriota, ¿verdad? Con qué entusiasmo y con qué a los 64, como dicen, puntual y con una forma de sentir el placer de servir, de hacer ejercicio, de vivir la vida. Me encantó la forma de expresarse y la expresión de los ciudadanos. Así es. Nos vamos con Luis Gustavo hasta Olancho porque también la maratón se está llevando a cabo por parte de las Fuerzas Armadas. Maratón Corriendo por la Salud. Adelante, Luis Gustavo, dialoga con el Coronel José Navarro. Muchas gracias, compañeros. En el estudio principal, hoy la ciudad de Juticalpa está de forma activa. Hoy se está desarrollando una maratón, lo que es a beneficio de la Fundación del Niño con Cáncer, esto realizada por las Fuerzas Armadas. Principalmente me acompaña acá el Coronel, que hoy Coronel está sin el uniforme. Hoy está de física porque hay que ayudar estas fundaciones. Coronel José Navarro, de la 115 Brigada Infantería, nos brinda los detalles de esta actividad. Sí, buenos días. Pues hoy a nivel nacional se está llevando a cabo esta actividad de la maratón con la finalidad de la recaudación de fondos para apoyar a diferentes instituciones con la lucha contra el cáncer. Y Juticalpa, pues, no se puede quedar atrás. El día de hoy vamos a tener una media maratón en esta ciudad. Todo está coordinado con la dirección de tránsito, personal militar, tenemos los jueces, competidores y estamos, pues, ya recibiendo la afluencia de la ciudadanía para esta actividad. ¿Es importante involucrarse con la sociedad civil, Coronel? Sí, es correcto. Fuerzas Armadas tienen que estar siempre en contacto y en relación directa con la sociedad civil. Muchas gracias al Coronel José Navarro, de la 115 Brigada Infantería. Y este es el ambiente que se está viviendo. Vamos a tratar de mostrar un poco de lo que están ya todos los miembros de las Fuerzas Armadas de nuestro país listos para estas actividades. Además, ya lo ha dicho el Coronel, con relacionarse con sociedad civil ya está llegando la diferente ciudadanía de la ciudad de Juticalpa. Compañeros, con este contacto desde el Departamento de Olancho, para HCH Noticias, Luis Gustavo Soto. Gracias, Luis Gustavo López. Maratón desarrollándose también. Hay que ser solidario y compartir y al mismo tiempo, pues, ejercitarse. Eso se llama saludo. Merlin, creo que estamos ya.